¿Quién ya vio la película de El Exorcista? Está siendo muy polémica y me gustaría hablar al respecto. ¿Por qué está siendo polémica? Se preguntan. Bueno, hay unas personas que aman la película, pero hay unas personas que odian la película. Y yo, la verdad, ¿sabes qué? Ni voy a decir nada. Solo vamos a hablar un poco de la película. Y luego ustedes con el tiempo se van a dar cuenta de si me gustó o no me gustó. La primera parte de este video va a ser sin spoilers para toda la gente que aún no la ve. Siéntense libres de ver este video, no se preocupen. Pero para toda la gente que ya la vieron y quieren discutir un poquito más específico de las cosas, la segunda mitad del video ya va a ser con spoilers. Entonces, empecemos. Primero que nada, quiero aclarar que yo no he visto la película de El Exorcista 1. No sé cómo era, solo sé que la tenían considerada como una pinche joya del cine, del miedo en todo el pinche mundo, ¿ok? A mí no me tocó. Cuando ya tenía la suficiente edad para ver películas de terror, esa película de terror ya no estaba en el cine, obviamente, y pues me la podía topar en la tele. Pero qué chingos iba a andar viendo un pinche niño de 10 años esa película, ¿no? Entonces, jamás la vi, pero sí me llegó a asustar con los típicos screamers de YouTube. Entonces, a salvo nos tuve. Ahora hablemos de su predecesora, El Exorcista 2, que creo que se sigue llamando El Exorcista. La película se trata de dos niñas. Estas dos niñas, pues están chiquitas, están en su pedo. Por azares del destino, se meten en problemas y de la nada, ¡pum! Son poseídas, ¿ok? Típica trama de Exorcista, típica trama de la película. Pero, honestamente, yo sí le doy puntos a la película por la forma en la que te lo plantean. Una de las quejas más grandes de la película es que esta es muy lenta. Y entiendo. ¿Cuánto dura la película? A ver, acompáñenme. Dura una hora y cincuenta y dos minutos. Yo diría, la primera hora es muy disfrutable, güey. Yo me la pasé bien en todo, honestamente. Pero la primera hora es muy disfrutable. Después del éxito que ha tenido la nueva trilogía, Halloween, Blumhouse y Universo ya preparan el reinicio de otra franquicia clásica. Ok, entonces, tenemos como inicio que la película sí es un reboot. O sea, no es como una saga separada. Es en el mismo universo o mínimo es como el mismo tipo de cosas, ¿no? El reboot de El Exorcista se plantea como una nueva trilogía. Esto es un punto importante y algo que yo no sabía. Están planeando que esto sea una trilogía. Eso es algo que quiero tomar en cuenta porque algo que no me gustó mucho, güey, es que hay muchos hoyos, güey. Hay muchas cosas que nomás no me cierran. Y hubo tantas cosas que a mí me hubiera gustado saber. Y me quedé con un sabor de boca muy malo porque no se metieron mucho en ella. No las explicaron mucho. Pero luego Andrea, mi hermana, viene y me dice, es que muy probablemente lo hagan en las siguientes películas. O sea, puede que lo hagan en la 2 o en la 3. Y eso me tiene un poco feliz porque honestamente yo sí quería un poco más de explicación en ciertas cosas, ¿eh? Vamos a leer la sinopsis. Nunca la he leído. Vamos a ver qué tan accurate está la sinopsis. Desde que falleció su esposa embarazada en el terremoto de Haití hace 12 años, Víctor Fielding le ha encargado de cuidar a Ángela. Cuando Ángela y su amiga Katherine desaparecen en un bosque durante 3 días y a su regreso no recuerdan nada de lo que les pasó, se desata una serie de acontecimientos que obligarán a Víctor a enfrentarse a la cúspide del mal. Miren, ya viendo la sinopsis sé un poquito de lo que puedo hablar. Uno de los hoyos que me molestó que no tocaran es ese. Las niñas, no les voy a spoilear mucho, esto pasa en los primeros minutos de la película. Las niñas se van a un bosque y hacen ciertas cosas, güey. Desaparecen por 3 días y luego vuelven. Cuando vuelven, cuando las encuentran, pues ya están en su pedo, ¿no? Ya están poseídas las culeras. Pero lo que yo no entiendo, güey, es qué pasó en esos 3 días, güey. No te explican qué pasa en esos 3 días, nomás llegan. Y de vez en cuando se ve uno que otro flachazo. Y hay una pequeña escena donde la hija del protagonista sí dice un poco de lo que pasó, pero no te dicen nada. Y es muy feo, güey, y es muy feo porque algo que tiene el exorcista que tienen que hacer ahorita es que es una gran película, güey. Ya lo voy a decir de una vez, yo considero que el exorcista es una gran película. Me encantó la primera mitad de la película. Es súper inmersa. Puede que para algunos les parezca lentas, pero no he escuchado a ningún hater decir que está mala. ¿Cómo te construyen la historia? Está muy padre, o sea, te sientes muy inmerso. Y tiene uno que otro susto. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que una película de terror tiene que darles miedo? Sé que es una pregunta extraña, pero antes de que contesten, mi respuesta es no. Yo creo que mucha gente se está dejando basar en eso, se está dejando basar en que una película de terror te tiene que dar miedo a lo que hacen puro screamer, güey. Todas las pinches películas de terror que han salido en los últimos 100.000 años, güey, son puro pinche screamer, son screamer. Uy, que la pinche monja te sale a la izquierda. Uy, que el pinche Chucky está atrás de ti con una pinche cuchillo. Pero a mí lo que más me da miedo de una película de terror es la tensión que van construyendo. Por ejemplo, una película muy famosa, El legado del diablo. El legado del diablo es la de la niña que pierde su cabeza con un poste. Todos la han visto, güey. Si no, véanla, es una película ya de culto y la chingada. Yo honestamente considero que es una película que a mí no me dio miedo. Ni siquiera siento que pudieron construir una tensión muy buena. Pero hay una escena, güey, que se va a quedar conmigo hasta el final de los tiempos, güey. Y esa, güey, es cuando ya está todo el desvergue, cuando la mamá ya está mega poseída, güey, la chingada. Y está el niño bajando la escalera, está en la sala. Y ve a la mamá en la esquina, güey. Ve a la mamá en la esquina superior, güey, en el pinche techo, güey. Casi, casi en cuatro patas, güey. No, hombre, güey, eso me da más miedo que cualquier otra cosa. Otra película buena que hizo esto, Annabelle, güey. No sé si es la 1, la 2, la 3, pero hay una escena, güey, donde un chavo o una chava está en un elevador. Y se escucha como algo se está acercando y él está píquele, píquele, píquele. El elevador y el elevador no cierra, güey. Y ya para el final puedes ver a la cosa corriendo, pinches cuatro patas también yendo al elevador. Eso es lo que me da miedo, güey. Sé que muchos van a decir, ah, es que eso es tensión o eso es suspenso o algo por el estilo. Sí, ok, está bien, tampoco voy a venir a decirles que mi idea del terror es la misma que la de ustedes. Pero simplemente yo ya estoy harto de que para que una película sea de terror tenga que haber 5 o 6 jumpscares. Por ejemplo, a mí me encantó la película del conjuro. Creo que podemos hablar de una película buena que ha salido de terror en estos últimos años. Es la del conjuro, güey, la 1. Hay escenas muy icónicas, pero hay otras escenas que simplemente son jumpscares. Y son jumpscares buenos. Incluso para hacer un jumpscare tiene como su arte. Pero definitivamente creo que aprecio más el terror que van construyendo, ¿no? Y la película del exorcista hace esto muy bien. Porque al inicio tienes una familia, pues, un poco funcional. Como escucharon en la sinopsis, la madre de la niña fallece en un terremoto. Y solo se queda con la niña este señor. Y luego, pues, pasa todo esto de que se pierden. Y cuando vuelven, pues, ya empieza el desmadre, ¿no? Entonces se empieza a construir bien denso todo esto. Les juro que no es aburrido. Los personajes los meten de manera muy fluida. Está increíble. Yo creo que cuentan una gran historia. El problema de la narración y el terror viene en la segunda mitad. Y ahorita voy a hablar de eso. No sé qué más puedo decir de la película sin espoilearles. Si me fueran a preguntar a mí si la recomiendo o no la recomiendo. Sí la recomiendo. No les va a dar miedo. Honestamente, si eso es lo que querían saber, ahorita se los digo. No les va a dar miedo. Es una película que construye una tensión muy interesante. Me gusta muchísimo. Pero definitivamente sí. Tampoco me voy a poner a ser un mamador de la película. No le di el 10. Le di un 8 que ahorita mismo me gustaría bajar a 7.5. Me gustaría incluso dividir la película. La primera hora, güey, es un 5 de 5, güey. Está increíble. A mí me gustó mucho. Pero luego la segunda mitad sí siento que baja un poquito. Y nos va de 2.5 de 5. Entonces, con eso terminamos con un 7.5. Siento que es una buena introducción a la trilogía que quieren hacer. Y ojalá las siguientes entregas estén más pulidas. Porque siento que el producto que nos dieron está bastante cool. Pero no lo siento pulido. Creo que ese es el problema. Y pues bueno. Ahora pasamos a la sección de spoilers. Sí les voy a decir. La película está muy buena. Pero tiene muchas pendejadas muy tontas, güey. Bueno, cuando van a hacer el exorcismo. Porque obviamente es el exorcista. Van a hacer un exorcismo, ¿no? El padre es ateo. El padre de la niña, no el papa, ¿verdad? El padre es ateo. Padres de la niña güerita que también está poseída, güey. Son cristianos. Son católicos por ahí, ¿no? Pero también de la nada sale otra chava que practica el judú. Que es también otra religión. Y es muy interesante. Porque a la hora de hacer el exorcismo. Juntan a un padre católico. Juntan a otro padre cristiano, creo. Juntan al papá normal que es ateo. Y juntan a una chava que hace judú. Para salvar a las niñas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, güey? Ni una se salva, güey. O sea, y no que ni una se salva. Algo pasa en el final que ahorita les digo. Pero, honestamente, me da mucha risa que ninguna religión ganó, güey. O sea, porque Tefi se estaba quejando. Estaba diciendo, mi novia. Estaba diciendo, qué hueva que tenían ahí el judú. Y tenían ahí más religiones. Y siempre van a lo católico. Siempre van a lo católico. Hay más religiones. Y yo le digo, sí, está interesante. Pero está muy cool que ninguna religión ganó al final. O sea, les voy a decir lo que pasa al final. Y esto es algo que me gustó mucho. Están las dos niñas endemoniadas. Empiezan con una jalada de que Dios está en la conexión de las personas. Si todos se juntan y hacen el poder de la amistad. Pueden salvar a todos. Y es por eso que les digo que se juntó mucha gente, ¿no? Pero no, es una pendejada. Y me gusta que la película abiertamente diga. Es una pendejada, güey. O sea, todos se juntan y empiezan a poner de sus prácticas. Disque judú. Disque católico. Disque cristianismo. Pero nada jala, güey. Los pinches demonios nomás se ríen, güey. Y hay una parte bien padre porque literalmente estamos hablando de que uno de los padres estaba hablando con los obispos de la iglesia. Y les dice, ocupo que nos ayuden y que nos traigan a un exorcista oficial. Pues a esta casa para que nos ayuden con las niñas, ¿no? Con las niñas. Y los padres le dicen de que, honestamente, no te vamos a ayudar. Nos vale verga. Entonces el mismo padre este católico, les digo, está fuera de la casa y les dice, oigan, ¿saben qué? Yo no voy a participar porque va en contra de mi creencia, ¿no? Entonces ahí se queda y de la nada entra, güey. Y está bien padre porque cuando él no estaba, estaban batallando. Se veía que los demonios estaban ganando. Y nada más llega el papa. Y no, mini padrinos, truchinguen a su madre demonios, los voy a exorcizar. Y con dos pinches rosarios, güey, les agarra la jeta a las morras. Y las morras están de, oh, oh, oh. Y yo estoy, güey, el catolicismo va a ganar, sobre todo, ante todo. Y de la nada los pinches demonios se ríen y le rompen el cuello al pinche papa, güey. Le rompen el cuello al pinche padre ese, güey. Se muere el pinche padre a la chingada. Y todos nos quedamos de, a la verga, güey. O sea, qué chingados, güey, qué pedo. Y les dan el pinche ultimátum a la familia. Les dicen, nada más se va a salvar una, güey. Hija del protagonista, le dice al protagonista, elígeme a mí, papá. Elígeme a mí. Y la niña güerita le dice a su mamá y a su papá. No, elíjanme a mí, elíjanme a mí. Entonces están decidiendo por quién se van a ir. Entonces se quedan así un rato cuando las niñas dicen de que si no eligen a una, van a morir las dos, güey. El papá, de la niña blanquita, güey, del papá güerito, dice, yo te elijo a ti, Katherine. Creo que se llama Katherine. Yo te elijo a ti, Katherine. Y de la nada, güey, la pinche niña, hija de Víctor, se muere, güey, a la chingada. Pasa un flashback de cuando secuestraron a la niña blanca. Ah, pero para esto, ¿cómo la secuestraron? Se metieron las pendejas a un pozo abandonado en medio del bosque a usar el péndulo. ¿Por qué estaban usando un péndulo? Angela quería contactar a su mamá, que se había muerto, ¿no? Entonces, la amiga Katherine les dice que ella sabe contactar con muertos y la chingada, que vayan a un pinche bosque, a un pozo, güey, y que usen un péndulo, güey. Y ahí las pinche, pues, desaparecieron, ¿no? Cuando deciden que se salve a Katherine, güey, de la nada sale Katherine una vez más en ese pozo. Y nada, se ve como unos pinches manos en el pozo la empiezan a arrastrar hacia abajo, güey. Y de la nada, la pinche Angela revive y Katherine se muere, güey. Y ese final me gustó mucho, ¿por qué? ¿Por qué confiarías en un demonio? Y todo el mundo le dijo al señor, no confíes en los demonios, güey, es un demonio, no deberías hacerle caso. Y el vato, literalmente, le valió pito y eligió a su hija. ¿Qué pasó? Te chingaste. Tu hija es la que se muere por el egoísmo, güey. Pero sí les voy a decir, la primera mitad de la película, como les dije, que es todo donde las niñas se desaparecen, empiezan a haber flashbacks de lo que les pasó. Lo que medio cuentan que pasó es que Angela quería contactar a su mamá, pero al no tener ningún artículo u objeto que le perteneciera a la mamá, porque su papá se los quitó antes de irse a la escuela, no tuvo una conexión. Entonces solo se metió al mundo paranormal, tuvo una conexión y un demonio la agarró, ¿no? Les digo, es lo único que te explican de eso. De vez en cuando puedes ver flashazos de lo que estaban viviendo, como que las dos estaban siendo poseídas y tenían uno que otro momento de sanidad, claridez, donde podían hablar de lo que les estaba pasando. Pero honestamente siento que sí me hubiera gustado mucho, mucho, mucho saber más de lo que les pasó, porque se pierden tres días y luego aparecen en una granja, así como así. Y las dos automáticamente cuando revuelven ya están poseídas, entonces ya no hablan mucho, güey. Ahora, la atención que construyen, les digo, sí es muy buena. Las dos niñas están locas, güey, están locas, güey. Todo lo que hacen, güey, es increíble, güey. O sea, Angela y Catherine se llevan un gran premio, güey, de pinche actuación. Actúan como locas, te dan miedo, güey, hacen desmadres. Uy, no, 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 está muy padre. Siento que le faltó mucho al exorcismo, siento que, no sé, siento que pudo haber sido mucho más dramático todo, o incluso más pesado. Honestamente, algo que tampoco me dejó muy feliz es que cuando yo pensé, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo para que esta parte mejorara? Ni siquiera pude pensar en una. Últimamente estamos plagados en una nueva época donde todas las películas son lo mismo. Hay un problema, vamos a arreglarlo. Screamer, screamer, screamer. Final feliz, o final medio feliz. Eso no me gusta tanto, güey. Creo que entiendo que en su tiempo El Exorcista 1 ha de haber sido una gran película. Como les digo, yo no he visto la del Exorcista, entonces no puedo decir si es una gran película o no. Pero algo que sí les voy a decir es que yo voy a ver El Exorcista 1 y estoy un 80 o 70% seguro de que no me va a dar miedo. Siento que en sus tiempos, que ya vi que es viejísima la pinche película, todo era un poco más innovador. Una morra en cuatro patas bajando escaleras. El exorcismo, cosas volando, buenos efectos especiales. Una historia aterradora atrás de la película, de todos los rumores que decían que se murieron güeyes grabando la del Exorcista. O sea, entiendo que era una película icónica que dio mucho miedo en su tiempo y creo que por eso muchas personas como que pusieron mucha esperanza en esta. Pero lo que no entienden es el problema mayor, güey. El problema mayor es que esa película le dio mucho miedo a la gente porque fue algo extraordinario. Fue algo que cambió el género del terror en sus tiempos, una nueva era que hasta la fecha perdura. Después de esa película, ahora cada rato, cada año sale El Exorcismo de la Monja, El Exorcismo de la Morra de la Esquina, El Exorcismo de la Llorona. O sea, ya hay exorcismos de todo. Es algo que cambió en verdad cómo las películas de terror se hicieron. Y yo no creo que hasta que alguien haga algo innovador, diferente y nuevo en las películas de terror, volvamos a ver un exorcista o el impacto que tuvo el exorcista en el mundo. Nosotros ya hemos vivido una innovación, las películas grabadas con cámaras. El hecho de que ahora sea una experiencia más personal, actividad paranormal, rec, grave encounters en su momento. Siento que lo que le pasa al exorcista es lo que nos pasa a nosotros con grave encounters, o mínimo a mí, güey. Una de las películas que más me traumatizó. Y la volví a ver hace poquito y es una pendejada de películas, está horrible, güey. Ni siquiera la recomiendo. Y siento que eso es el efecto que tiene una innovación. Después de grave encounters, que no sé si fue la pionera en esto, pero fue una de las primeras. Empezaron a salir muchas películas así, grabadas con cámara, con cámara verde, juegos de terror grabados con cámara verde, Outlast, un chingo de juegos así, actividad paranormal también. Siento que lo innovador de eso fue que nos hizo ver una nueva zona de terror. Pero yo no creo que debamos hypear una película pronto, porque aún creo que estamos muy lejos de un nuevo breakthrough, o una nueva innovación grande en el mundo del terror. Ahorita la industria del terror está siendo muy cómoda, muy comodina. Nos entraron a una película con una buena premisa, con dos o tres jumpscares, y se chingó. Seamos un poco más críticos de las películas de cine. No me parece justo que le estén dando calificación baja a esta película cuando tiene una gran historia, solo porque no tuvo jumpscares. Si los directores hubieran agregado cinco jumpscares más, la gente estaría de ¡Uy, sí, me dio mucho miedo! ¿Recuerdan la parte donde me saltó? Pues sí, güey, pero eso no es lo que estamos buscando. O mínimo, creo que no es lo que deberíamos estar buscando. Les digo, yo le di un 7.5, casi 8 a la película. Me gustaría saber ustedes cuánto le dieron en los comentarios. Si creen que soy un pendejo diciendo pura pendejada, también díganmelo en los comentarios. Si están de acuerdo conmigo, también díganmelo en los comentarios. Yo, de mi parte, eso es todo. Les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno donde juego puro videojuego de terror. Todos los pinches lunes y jueves subo video de terror. Pueden ir a verlo si les gusta todo el tema sobre este género. Y un canal de brujería donde hablo de cosas más espirituales y paranormales. Ese es Pathos Potions y el de juegos es Pathos Games. Se los dejo en la descripción. Así que, pues nada. Nos vemos en el siguiente video de la siguiente semana. De mi parte, es todo. Hasta la próxima y chao, chao.